Go Go Gelato nos lleva al mundo de la heladería con cierta habilidad. Os explico cómo funciona. Para jugar este sencillo Go Go Gelato cada jugador tendrá cuatro cucuruchos de helado, uno azul vacío de helado, uno rojo con una bola de helado roja, uno verde con una bola de helado verde y uno amarillo con una bola de helado amarillo. La clave de este juego es que las bolas de helado no se pueden tocar con las manos bajo ningún concepto, los cucuruchos sí. Mezclamos las cartas y estamos listos para empezar. El juego va a la vez, no hay turnos y simplemente levantamos una carta y a la de tres tenemos que conseguir crear este pedido. ¿Y cómo lo hacemos? Moviendo bolas de helado para hacer esa consecución de helado y cucurucho, pero solo se pueden tocar los cucuruchos. Por ejemplo, si yo coloco la bola y la pongo y se cae, que puede pasar, voy a pararla con la mano, no podemos tocarla con la mano. ¿Cómo la recuperamos? Pues podemos hacerlo con dos cucuruchos, pero nunca se puede tocar el helado con la mano. Así que para hacer esto lo más fácil es mover los helados así. Una vez que tenemos la consecución, fijaos aquí está, base azul, helado amarillo, base rojo, helado rojo, base verde vacía y base amarillo, helado verde. Cuando está listo gritamos Go Go Gelato, se comprueba que es correcto y si es correcto me quedo a la carta. Si no lo fuera, estoy fuera de la ronda, los demás siguen y yo ya no puedo participar. Y una vez que alguien ha ganado un punto, ahora antes de empezar la partida hay que decidir si una vez terminada una de las rondas los helados se quedan como están o si queremos que vuelvan a la posición inicial. Pero lo acordamos entre todos y lo hacemos todos los jugadores. Por ejemplo, si decidimos que queden en la posición inicial los volvemos a colocar. Estamos listos, levantamos una nueva carta y otra vez. Pues ahora necesitamos, fijaos, a veces hay que usar el helado vacío para poder hacer estas mezclas. Aquí necesito el verde. Recordad que siempre hay que tocar solamente los cucuruchos y nunca los helados. Y aquí el rojo y ya estaría listo. Y nuevamente Go Go Gelato, comprobamos y me llevaría la carta. Cuando alguien consiga cinco cartas, cinco cartas de punto o las que queráis, habrá ganado. Pues que no se os caigan las bolas de helado, Go Go Gelato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!